Alex, no me dejes. Por favor, Alex. ¡No me toques, niñita! Tienes que saber tu posición. Así que aléjate de él. Aquí tienes. Gracias. Gracias a todos. ¡Uy, no! ¡Mamá, ya rota la cuerda! No pasa nada, hija. Cogeremos este dinero para comprar otro. ¡Mali! ¡Mami! ¡Mami, me gusta ese! ¿Perdón? ¿Ya has elegido algo? Yo... yo... ¿Tengo este dinero? ¿Puedo comprar algo? ¡Ok, aquí estamos! ¡Alex! ¡Papí! ¡Papi! ¡Anny! ¡No! ¿Qué haces? ¡Papi! ¿Qué? ¡Papi, soy Annie! ¡Qué apestosa! ¡Aléjate de mí! ¡Vete! ¡A ver, hija, ¿cuál quieres? ¡Oh, yo quiero esto! ¡Yo quiero esta, mami! ¡Aquí tenemos el dinero! ¡Uy, qué bien, qué bien! ¡El dinero! ¡Venga, a casa, hija! ¡Qué triste! ¡Era mi sueño! ¡Ahora con qué voy a tocar! ¡Anny! ¿A dónde te vas? ¡Anny, espera! ¡Bien, bien, bien, muy bien! ¡Muy bien hecho! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien hecho! ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Me duelen las orejas! ¡Hija, ya te compré uno nuevo! ¡Mira! ¡Gracias, mami! ¡Venga, tú puedes! ¡Ánimo! ¡Es muy buena! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Felicidades, Annie! ¡Bien! ¡Mami! ¡Mami! ¡Niña! ¡Tu mamá! ¡No! ¡Ay, me duele! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Pero ya! ¡Ya no tengo dinero para la leche! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Muach! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien llora! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Qué bonito es el que se ve! ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero cómo empezaste a hacer esto? ¿Tú no ves? Lo siento mucho. Todavía es pequeña. Dame el dinero. Yo... ¡Tengo hambre! Yo también. Lo siento mucho. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Mami! ¡Estoy cansada! ¡Ah! ¡Hermanita! ¡Uy, cariño! ¡Despiértete! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mapá, hay comida! ¡Ay, cariño! ¡Habla abajo! ¡Ah, pollo! ¡Venga, hija, come! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¡Uy! ¡Dejar todo eso! Voy a llamar a la policía. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Correr, correr, correr, hijas! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro, por favor! Ley L. ¡Ah! ¡Ya te despertaste! ¡Ah! ¡Nosotros lo sentimos! ¡Ah! ¡Es ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Hija! ¡Oh, ¿qué haces? ¡Ella es mi hija! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Soy muy mala! ¡Vete a verla! ¡Vale! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te lo siento, hija! ¡Te lo recompensaré! ¡Oh! ¿Quién está llorando? ¡Ay, qué mona! ¿Por qué la dejan aquí? ¿Es tuya la hija? ¡No, no, no! ¿Es tuya, hija? ¡No! ¡Ay, tenemos que pensar en algo! ¿No lo puedo dejar aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Mami! ¡Muy bien! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Dios mío! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Tú qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué te atreves a abrazar a mi hija? ¡Oh! ¡Yo! ¡Ella! ¡Ella es mi hija! ¿Ah? ¿En serio? ¿De verdad? ¡Hija! ¡Es tu madre! ¡Hija! ¡Dios mío! ¡Qué bolsas más guapas! ¡Algún día lo podré comprar! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? ¡Hija! ¡No! ¡Así fue como pasó! ¡Mami! ¡Hija! ¡Vete con tu madre! ¡Tienes que vivir feliz, eh! ¡Eh! ¡Eh, hija! ¡Pero sigo queriendo a mi mamá! ¡Hija! ¡Mira! ¡Comí! ¡Comí mucho, eh! ¡Hey! ¡Hija! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Ja! ¿Qué te pasa? ¡Tienes esto! ¡Y esto también! ¡Pues! ¡Ahora eres mi hija! ¡No! ¡Ella es mi mamá! ¿Por qué haces eso? ¡Tú vete fuera! ¿Por qué las traes a ella? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no come? ¡Ok! ¡Hijo! ¡Mami! ¡Hey! ¡Te he echado mucho de menos! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy embarazada! ¡Ay! ¡Dámelo, rápido! ¿Ah? ¡Oh! ¡No voy a ser papá! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué te has así? ¡Yo no tengo dinero para criar hijos! ¡Por favor! ¡No! ¡No has hecho! ¡Suéltame! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿Te gustaría ser mi esposa? ¡Sí, sí! ¡Acepto! ¡Gracias! ¡Mua! ¡Alex! ¡Tengo una noticia! ¡Estoy a punto de ser padre! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Porque todavía Alex no vuelto! ¡Ah! ¿Cómo? ¡En un hotel! ¡Ah! 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 hablando. Espera, espera, déjame explicarte. ¿Qué? Mira, mira. Alex, ¿qué has hecho? Ana, Ana. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Alguien quiere caramelos? ¿Alguien quiere caramelos? ¿Cuánto cuesta? Cinco. Toma, toma dinero. ¿Pero qué haces? ¡Ay, qué pesada eres! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alex! ¡Ana! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ana! ¡Ay, no me quieres! ¡Lisa! ¿Por qué eras con ella? Por favor, siéntate. Espérame. Vale. Tengo algo que hacer. ¡Ah! ¡Es esa! ¡Lisa! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Lisa! ¡Por favor, perdóname! ¡Alex! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo soy el marido de Lisa! ¡Y el padre del niño! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Qué delicioso! ¡Edward! ¡Ay, siempre estoy comiendo! ¡Madre! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Ya estoy harta! ¿Estás loca, Lisa? Solo estaba comiendo helado. A ver, déjame pensar. ¡Ah, ya sé! ¡Ah, sí! ¡Voy a destrotar a Ana! ¿Por qué andes de esa cara? ¡Wow! ¿Así que es así? ¡Ya ha llegado tu beba! ¡Ah! ¡Later! ¿Qué me ha pasado? ¡Ana! ¡¿Qué es eso?! ¡Mírala! ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué está pasando? ¡Mira, mira su barriga! ¡Ana! ¿Por qué tu barriga es tan grande? ¡Ales! ¡Yo no entiendo lo que ha pasado! ¿Estás embarazada? ¡No! ¡De repente ha salido así! ¡Ana! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Ales, no! ¡Ah! ¡Su bonito amor está destrozado! ¡Ay! ¡No lo puedo entender! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo entender! ¡Tío, mírala! ¡Tan pequeña ya tiene embarazada! ¡Por favor! ¡Se lo merece! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te voy a ayudar! ¡Ya! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Estás bien! ¿Hola? ¡Eh, amigo! ¡Venga! ¡Abuela, eres tú! ¡Muy bien! ¡Gracias a él! ¡Ya pudo escapar! ¡Estoy atrapado en esa jaula! ¿Esa chica te ha ayudado? ¡Qué! No entiendo. ¿Por qué todavía tengo esta barriga? Así fueron las cosas. Lisa lo ha hecho todo. ¡Oh, no! ¡Oh, Lisa! ¡Ay! ¡Me doy la barriga! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Lisa! ¡Te tiraste uno! ¡Ay! ¡Qué me pasa! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Mira! ¡Dios mío! ¿Fue ella? ¡Ah! ¡No! ¡Ella estaba diciendo la verdad! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ana! ¡No era salsa! ¡No era mucho lo de antes! ¡Debía haberte creído! ¡No te preocupes! ¡Ella es muy amable! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Ella es mi prometida! ¡Nos casaremos pronto! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Pero mira! ¡Está embarazada! ¡Ah! ¡¿Por qué eres así?! ¡Tú nunca me apoyas en nada! ¡Oh! ¡No! ¡Aleks! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No te preocupes, Ana! ¡Vámonos! 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 ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya empiezo! ¡Venga, chicas! ¡Aparecen! ¡Hola! ¡Venga, me tenéis que ayudar, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Esto no es nada! ¡Esta Ana puede hacerlo todo en menos minutos! ¿Todo esto? ¡Lio! ¡Está bien! ¡Ya he acabado! ¡No! ¡Ya ha acabado, mamá! ¡Esto solo es algo pequeño para mí! ¡Gracias! ¡Gracias, Mami! ¡Está muy bonito! ¡Mamá! ¡Acá está tu comida! ¡Acá tienes! ¿Qué pasa, Mami? Ok, Ana, ¡vamos! ¿Adónde vamos? ¡Mamá! ¡Venga, sal! ¡Oh, no! ¿Mamá, estás bien? No pasa nada. ¡Al parecer se llevan bien! ¡Ay, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Vosotros dos! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí, Alex? ¡Pero mamá, quiero casarme con Ana! ¡Ay! ¡Vete a casa! ¡De verdad! Yo tengo... ¡Estoy embarazada! ¡Uy, Dios mío! ¡Por favor, apóyanos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Sí, señora! ¡Venga, mando a la casa! ¡Amediatamente! ¡Síguenos! ¡No! ¡Déjame! ¡De verdad! ¡Qué hijo! ¡Mamá! ¡Ábreme la puerta, malditos! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Alex! ¡Estoy tan indefenso! ¡Con una manera! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Eh, venga! ¡Cógate dinero! ¡Y tienes que romper con Alex! ¡No! ¡No voy a hacer eso! ¿Y esto qué pasa? ¡No, nunca! ¿No quieres el dinero? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, despierta! Por favor, espero que todo esté bien. ¡Diez mil dólares! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Toma! ¿No la necesitas? ¡No! ¡Ya te he dicho que no! ¡Voy a aceptar el dinero! ¡No voy a arrujar a Alex! Voy a trabajar mucho. Para ganar dinero para mamá. ¡Sí, voy, voy ahora! ¡Aquí, aquí! ¡Ya lo hago! ¿Alguien quiere globos? ¡Gracias, gracias! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé si será suficiente! ¡Oh, Dios mío! ¡Abre la puerta! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien, muy bien! ¿Todo? ¡Fue una prueba! ¡Oh! ¿En serio? ¡Ay, esta vida es tan triste! Venga, ya os podéis ver. ¡Alex! ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Eres tú! ¡Todo era una prueba! ¡Mi mamá está de acuerdo! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bien huele, por Dios! ¿Qué es eso? Bueno, nada. ¡Hola, niña! ¿Quién es? ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¡Oye, oye! ¡Soy yo! ¿Qué ha pasado? ¡Uy, Dios mío! ¡Mira! ¿Por qué me golpeas? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Hay un lobo blanco! ¡Corremos! ¡Listo, lobo! ¡Tú lo pediste! ¡Dios mío! ¡Mira la tableta, por Dios! ¡Mi fuerza sigue siendo la misma! ¡Hola! ¿Tú puedes ser asegurada para mí? ¡Oh, lo siento! Tengo esposa y tengo que cuidar de ella esta noche. ¡Oh! ¡Pero te doy dinero! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Alex! ¿Y esto qué? ¡De acuerdo! ¡Suéltame! ¡Pero, Alex! ¡Alex! ¿A dónde vas? ¿Por qué me dejas? ¡Así tiene que ser! ¡Ay! ¡Ya me siento súper segura! ¡Toma esto, abeja! ¡Está bien! ¡Puedes estar tranquila! ¡Bien, bien! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Te echo de menos! ¡Guay! ¿Y por qué vas a tantos lugares? ¿Ah? ¡Alex! ¡Hace demasiado calor! ¡Espérame! ¡Dame esto! ¡Un ladrón! ¡Por Dios! ¡Ladrón! ¡Detente! ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Detente! ¡Hasta luego, perdedor! ¡El ladrón! ¡Que se va! ¡Que se está yendo! ¡Ay! ¡Qué inútil eres! ¡Ay! ¡Ana! ¡Ya he vuelto! ¿Alex? ¡Ana! ¡Sé que estás enojada conmigo! ¡No! ¡No te voy a perdonar! ¡Entonces así será! ¡Alex! ¡Ana! ¡Eres tú! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Por qué está todo tan sucio! ¡Oh no! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Estos chicos! ¡Todos los días tengo que limpiar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es nuevo! ¡Lo compré ayer! ¡Dame dinero! ¡Necesito comprar un nuevo control! ¡No! ¡No! ¡No tengo suficiente dinero! ¡Hay que comprar leche para el bebé! ¡Ah! ¡Leche! ¡Ah! ¡Uf! ¡Aquí está! ¡Tú te lo mereces! ¡Todo quería el dinero! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué hasta ahora todavía no ha vuelto? ¡Hola Alex! ¡Alex! ¿Qué te pasa? ¡Quítate! ¡Venga a comer! ¿Hay comida? ¿Dónde está la cerveza? ¡Esto no es cerveza! ¿Alguien quiere caramelos? ¿Alguien quiere caramelos? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿La lotería? A ver... A ver qué número es... ¡Cinco, dos, cero, uno, tres, uno, cuatro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¿Eres tú otra vez? Lo siento, lo siento... ¿Qué es eso? ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Primer premio! ¡Déjame llevarme esto! ¡Dámelo! ¡No Alex! ¡Es mío! ¡Uy, hijo! ¡Yay! ¡Bien! ¡Ay, soy rico! ¡Tú! ¿Cómo te atreves a estar aquí? ¡Uy! ¡Alex! ¡Me está gritando! ¡Ana! ¡Toma tu equipaje y sal de aquí! ¡Échala fuera de casa! ¿Por qué? ¡De verdad que malos sois! ¡Te vas a arrepentir! ¡Bien! ¡Por todo nuestro dinero! Parece que hay algo en el vino. ¡Ya está, borracho! ¡Ay! ¡Mi cabeza da vueltas! ¡Se acabó todo! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¡Por favor, despierta! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Muy no llores más! ¡Le daré a Ana un lindo regalo! ¡Ana! ¡Ana, abre la puerta! ¿Por qué tarda tanto? ¡Lo dejaré acá! ¡Ana! ¡Abra la puerta! ¡Ana! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡No hay nadie! ¡A ver! ¡Wow! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! ¡Me lo voy a llevar! ¿Ah? Pero había alguien que había tocado la puerta ¡Ah, ahí está! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Hola, Alex! ¿Te gustaría bailar conmigo? Vale, vamos a bailar ¡Estoy grabando todo! ¿Qué es esto? ¡Ana! ¡Ana! ¿Por qué no contesta el teléfono? ¡Oh! ¡La ventana está abierta! ¡Voy a entrar! ¿Dónde está? ¡Ana! ¿Qué pasa? ¡Alex! ¡No quiero verte! ¡Fuera de aquí! ¡Ana! ¡No me tires cosas! ¡Ya me voy! ¿Por qué está enojada conmigo? ¡Ana! ¡Te compré un regalo! ¡No lo necesito! ¡No te quiero aquí! ¡Ana! ¡Toma estas flores! ¡Ya te lo había dicho! ¡Que te vayas fuera! ¡No te quiero ver aquí nunca más! ¡¿Qué le pasa?! ¡Alex! ¿Estás bien? ¡No! ¡No necesito tu ayuda! ¡Alex! ¡Uy! Oye, ¿dónde estás? ¡Venga, rápido! ¡Ay! ¡Qué irritante! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ana le gustará este regalo! ¡Déjame levantarte! ¡Muchas gracias! ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Lisa! Misión cumplida! Bien, tome el dinero. O sea que fueron ellos. ¡Alex! ¡Bebé agua! ¡Gracias! Tengo sed. No te pongas triste. Ya estará bien. ¿Qué es ese honor? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Respóndeme! ¡Ah! 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 Entonces eso fue lo que pasó! ¡Lisa! ¡Es por tu culpa! ¡Ana! ¡Alex! Lo siento mucho. No te entendí. ¡Ah! 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 ¡Ah!